de comida. Marcelita, vean, ¿se le antoja? Casi nada. Hoy acá desde La Graella quisimos presentarles algunos de los platillos que se manejan en este hermoso establecimiento y bueno, estamos aquí con la compañía del chef, quien es el encargado de estos platillos. Anthony, tiene hasta nombre así como de comida. Se antoja. Se antoja todo. Y con Francesca también, que ellos van a estar hablándonos un poquito sobre los platillos que nos están mostrando el día de hoy. Porque bueno, honestamente, yo sé que ustedes están ahí en la casita viéndolo. Aquí estamos nosotros tragando, ¿verdad? Porque huele delicioso y se ve esquisito. Tal vez, chicos, nos cuentan un poquito. ¿Qué tenemos acá? Yo quiero comer de este. Ah, bueno, es que él quiere probar. Yo quiero probar. Adelante, adelante. Cuéntame este pollito. ¿Qué es la especialidad de este pollito? Este es el pollo especial de la casa. Es un muslo deshuesado acompañado de una salsa que lleva el nombre del restaurante. Entonces, sería el pollo a la gradella. Es una salsa a base de tomates deshidratados y albahaca. Lo acompañamos con hongos al ajillo y un puré con pesto de albahaca. Y cortesía de la casa, una ensalada mixta. ¡Rico! Marcelita, ¿qué quiere preguntar usted? Gordito, pruébelo. Pruébelo y me dice por qué. Ya yo voy a probar porque si no me voy a morir. Ahí está el cuchillito. Pártalo, por favor. Tranquila, tranquila, tranquila. Siga usted hablando con Anthony, que yo voy a meter aquí. Ok, Frank. Con Anthony y con Francela. Tú, ¿qué atiendes al cliente cuando llega? ¿Qué es lo que la gente que viene normalmente busca más acá? Ok, usualmente lo que la gente busca es cortes de carne, que es lo que nos especializamos. Entonces, serían cortes de carne. ¿Cómo puedo yo venir y pedirlo, el corte de carne? ¿Cómo lo pido? ¿Tienen algo que sea la especialidad de la casa? Tienen información, por lo que me decían, en redes sociales del menú, ¿verdad? Sí, claro, lo pueden seguir en Facebook, La Graella. Instagram, también La Graella sale. Cuando vienen las personas, le decimos que la especialidad de hoy es pollito La Graella o el churrasco, también en su ponte exquisito. Y si yo vengo con mi hijo, un ejemplo. Yo vengo con mi niño que tiene 5 años y los chiquillos normalmente son como más delicados para comer. ¿Qué le ofrece La Graella a un niño pequeño que tal vez no es tan sofisticado como para comer un platillo más elaborado? Bueno, tenemos un menú para niños. Hamburguesas, nuggets de pollo, pasta. Para sacarle el antojo a ellos también. Tenemos un menú para todo tipo de clientes. Entonces, dígame cómo está ese pollo, gordo, que lo veo como espaciado a usted. Bueno, el pollo está exquisito y los hongos en su punto, ¿verdad? En su punto. En su punto. Importante lo que decías, aparte aquí hay mariscos. Contamos con mariscos, cortes de carne. En vinos tenemos de todos los vinos. Todos tipos de vinos. Necesitan para los diferentes hoteles. Sangrías. Y todo bien frío, todo en su punto. Todo en su punto. Marcelita, yo no la veo a usted que no haya metido, no haya mano. Quisiera saber qué tenemos por acá en este platillo. En este plato tenemos unos vegetales al grill para acompañar un delicioso ribay término medio. Los cortes de carne que usamos acá son choice internacional. Entonces, su suavidad es de las mejores carnes que hay en el país. Voy a probarla. ¿Vas a probarla? Claro, se ve deliciosa. Estoy trabajando, gordo. Voy a probar, me toca a mí trabajar. Yo se ve delicioso. Es fácil llegar aquí. Muy fácil, ¿verdad? Muy fácil. Es el antiguo Club La Gloria. En el barrio San José. Usted viene y yo le aseguro que si usted va a hacer su boda, si usted va a hacer su evento especial. Ahora el 14 vamos a traer aquí a un grupo nacional para que usted lo disfrute, pero para su evento, para su boda, para su graduación, para todas las cosas que usted necesita, un lugar especial que está La Graella. ¿Verdad? ¿Verdad? Gordito también, estábamos ahora viendo que tienen buffet, pero no todos los días. ¿Cuándo puedo encontrar yo un almuerzo buffet? Desde sábados y domingos, 11 y media a 4 y media de la tarde. Sería tipo buffet, todo lo que usted tiene que comer. Es como almuerzo, digamos. Claro. ¿Y cuánto vale ese buffet? De niños, 6 mil colones, adultos, 12 mil. ¿Cuántas veces quieran comer? Ah. Sí, claro. ¿Cuántas veces? Si yo se oigo así como yo, ¿tamaño va a ser? Quebraron la graella. Así mismo. Y si me aguanto la tercera, también. Y la quinta también. O sea, ¿por 12 mil colones puedo comer durante el transcurso de las horas que está el buffet, lo que yo quiera? Correcto, correcto. Contamos con entradas, postres, guarniciones. Estoy necesitando una invitación para venir a la graella en tipo buffet. Yo te dije cuando veníamos en el carro que te iba a fascinar este lugar. Tenías todas las razones. Y ahora, un caballero que quiera tener una cita con Marcela, ya sabes que la tiene que traer. Nos venimos para la graella, un lugar súper bonito, un ambientazo. La comida está excelente. ¿Qué es este otro platillo que tenemos por acá? Desde que lo pusieron, pregunté qué era esto. Que tal vez ustedes no lo pueden contemplar, pero me parecía como si fuera un pancito, pero no es un pancito. ¿Qué es? Es una papa gratinada, es una papa a base de crema, queso crema, queso. Entonces, a la hora de partirla es una explosión de sabor. Y salmón, voy a partirla porque es que él me está diciendo que es una explosión de sabor. Hay que comprobarlo, ¿verdad? Ah, sí, ya la vi cómo se abrió. Vas a recordar que Josué dijo que los postres de aquí eran extraordinarios. Pero esta papa hasta usted no tiene idea. Ajá. Ahora la prueba, gordito. Bueno, yo creo que tengo tarea. Le va a gustar esta papa, está deliciosa. Tengo buena tarea. Hemos probado comida muy, muy rica en muchos de los lugares donde hemos estado, pero definitivamente la estética de los platillos y el sabor acá es muy fino. O sea, es bastante fino. Me sorprendió mucho la edad de Toni, es un muchacho bastante joven. Toni, ¿cuánto tiempo llevas cocinando? ¿Cómo hiciste para agarrar así este toque con tu gusto en la mano? Cuéntame. Pasión por lo que uno hace, primeramente. Amor a lo que uno hace. Y mi lema es siempre cocinar para las personas que más aman. Entonces, para mí no es... Está casado, Toni, perdón. Toni está soltero, acá en la Graella. Chef, ¿ya vieron los platillos? No, 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 ya lo estoy promocionando, pero no lo estoy vacilando. De verdad que está muy, pero muy sabroso. Vénganse con nosotros también a comer acá, en donde están ubicados gorditos, vuélvemelo a repetir. Estamos en el barrio San José, Antiguo Club La Gloria. Aquí está este extraordinario lugar, que aparte tiene un extraordinario sonido, ¿verdad? Tiene un extraordinario sonido. ¿Cuándo está, a qué horas está el compañero de sonido? Todos los días están. Desde las once y media hasta las diez que cerramos. Sí, y poniéndole la música que usted quiere escuchar, para que usted disfrute en el momento de estos deliciosos platillos. De verdad que la hemos pasado muy bien. Muchas gracias a ustedes. Con mucho gusto para servirles y esperamos a todas las personas con los brazos abiertos y siempre les cocinamos con todo el amor del niño. Hay otro talla, ¿hay que reservar? No, no hay que hacer reservaciones. Es que este lugar es sumamente grande, tiene mucha amplitud y su carro va a estar bien segurito. Así es que ya no lo piense más. Vénganse aquí para barrio San José a La Graella.